muy buenas a un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura espacial estamos con la nave de mantis y vamos a ver qué visión vamos a hacer vamos a varios y vamos a hacer la de la calidad de los menévolos un guardia vencerá que un tal almira wolf de la lowhouse no le vendría malo la ayuda podría echar un vistazo a la manamira wolf en la lowhouse vale nos ponemos rumbo a ello a ver a qué sistema nos lleva abandonamos nuestra base en copérnico tenemos que ir a cheyenne y es en aquila en aquil tenemos que ir a qué misiones están ya que estamos en aquila vamos a hablar con con el tío del hangar a ver si nos puede solucionar el tema de cogerla de coger la frontera pero he visto las naves que tengo disponible recordar que puede pasar a la facción de los de los freestyle y he visto la nave de los freestyle y tiene unas características bastante buenas no sé si será muy manejable eso sí que se ve más grande pero si promete lo que es ya no me cambia de nave o del tío se puede ir más a la esquina a darte con algo madre mía hay tanta silla hola que puedo hacer por ti vale no hay problema vale la frontier esta la robamos esta la robamos esta la robamos termina épice la easter y giggle como la veis esta guapa mi color no mola mucho pero mirad las estelas de esto que tiene estocha esa nave ya tengo horas de probarla vale vamos a ver con la tipa esta bueno mira wolf que anti ahora bien eso ¿ Juice? Va ¿ox wh Si? germ mor Grande esto, ¿no? Mantener Low House en marcha consume todos mis recursos y aún así parece que no basta. ¿Tienes un momento para hablar de Low House? Nos ayudarías mucho a todos. Espera, mírame. Claro, tengo un minuto. Me alegra ver que aún hay quien se interesa por el bienestar de los demás. Low House es un centro que procura a los menos afortunados un plato caliente y una cama. Y lo que es más importante, sin arrebatarles su dignidad, no tienen que suplicar ni robar. Todo se da sin preguntas ni favores de por medio. Yo dirijo el centro desde hace años, pero dependo de la generosidad de la gente. Parece que estás haciendo un buen trabajo. Lo intento, al menos. No te voy a mentir. Los ricachones de la ciudad nos ayudan un poco, pero con eso apenas nos llega. Para ayudar a los desamparados se necesitan créditos. Por eso me gustaría que contribuyeras. Tienes donarnos cuántos créditos. Ayudarías mucho. No tengo. No llevo nada. Tienes créditos. Este sí es una mierda. Tienes créditos tú. Gracias. No sé si creas en el karma, pero yo sí. Y tú acabas de ganar varios puntos Sí, es mi experiencia Pero que esta no era la misión Cada crédito cuenta Tu donativo permitirá que alguien se lleve comida a la boca O se cobije del frío Esto significa muchísimo para mí y para la comunidad Como sigas así habrá que ponerle tu nombre a algo ¿Esto significa que tengo que estar dándole de pasta atorrado? ¿Esto puede ayudar a la comunidad gracias tan solo a la género? Esto significa muchísimo para mí y para la comunidad ¿Esto tiene fin? ¿O esto es solo...? Te agradezco de corazón tu donativo Me aseguraré Si lo dices en serio estoy con el agua al cuello A ver que no hay que darle pasta Pero su último cargamento de IntelliWidt va con retraso Aún no estoy preocupada, pero casi ¿Le puedes preguntar a Sara Filbur el porqué de la demora? Con educación Y es importante ver con ella Si puedes agilizar la entrega de trigo de algún modo Te ruego que lo hagas Te encargaré más tareas cuando vuelvas A ver la Filbur esta, ¿dónde está? Hoy siempre me toca gallequear por las calles y estar de noche Desconcierta que haya quien gaste créditos en esto En vez de viajar y ver alienígenas de verdad Más nos vale estar ojo a vizor si salimos de la ciudad Los ásores son formidables Dale, las contusiones Estas abiertas, ¿eh? ¿Por qué por eso? IntelliWidt es algo revolucionario ¿Por qué perder el tiempo elaborando cerveza Pudiendo hacer tantas cosas buenas Y ganando créditos Si has venido a ver a Weston Ha salido Estará por aquí o en la fábrica Pero por favor Si es por esa tontería de la cerveza Vete Hay que dejar de alentarles. Es como tan extraña saludar. Ay, perdona, es que estoy de los nervios. Ya está limpio. Hay mucha gente yendo y viniendo por la empresa. Weston, mi marido, nunca ha sido un soñador ni un visionario. Es un hombre práctico. Se le dan bien los números y los libros de contabilidad. Su hermano, Henry, es más creativo, pero parece que ya no le interesa que la empresa siga creciendo. Ahora solo quiere elaborar cerveza. Filburn Agricultural Systems podría suministrar comida a todos los sistemas colonizados, no solo a la ciudad de Aquila. Parece que esos dos tienen cero ambición. La gente tiene derecho a vivir de forma la que le da la gana. A ver, tienes razón, claro. Pero con un poco más de esfuerzo podrían lograrse grandes cosas. Bueno, no has venido para que te cuente mi vida. ¿Necesitas algo? Amira Wolf de Low House pregunta por la interning with. Lo sé, vamos tarde. Es que nos ha pasado algo muy frustrante. Resumiendo, hay que reiniciar manualmente la maquinaria agrícola de extramuros. Pero los guardias no pueden enviar a nadie a solucionarlo hasta dentro de unos días. Nos comprometimos a ayudar a los desamparados de la extensión, pero los astas son demasiado peligrosos para salir. El cargamento corre prisa. Si eso hay que reiniciar, lo hago yo. ¿De verdad? Si la reinicias, pondré en marcha la cosecha enseguida. Amira no tardará en recibir el trigo. Hablaré con mi marido, pero seguro que acordamos un pago. Al fin y al cabo, también favorecerías a nuestro negocio. Pero ten cuidado. Los astas son peligrosísimos. Vale, ahora se acabo de limpiar. Justo. Podemos hablar un momento. Se ha puesto celos a Andrea. Venga, vamos a por los... Es que vamos a por... Último vida, ¿no? Ven a pelar los astas. ¿Llegamos o qué? ¡No! Es terrible. No me he quedado. A lo mejor la mochila. No me he quedado. No me he quedado. No me he quedado. Pero no me he quedado. ¿Qué diosa? No me he quedado. Ya está, lo he dicho, ya está Reiniciar Ya está, lo he dicho Vámonos No, no, niña, otra misión no No hay que alguno y me estáis dando otra Ah, tengo que hablar con la otra Ni siquiera esta La red y la puesta La ciudad de aquí es la perla La perla colectiva cristal La perla colectiva La perla colectiva Ya está, ya está Ya está La perla colectiva ¿Y a qué venía el retraso? Me he enfrentado a una verdadera Para arreglar sus robots Me he de sonar Va acusando a la gente No vuelvas a correr un riesgo así, por favor La Low House es una organización benéfica No quiero que nadie se haga daño Por nuestra culpa Me fastidia pedírtelo Pero tengo otro recado no tan peligroso Es fácil Aquí dependemos de la caridad Y creo que nuestros benefactores Pese a su bondad A veces se hartan de mí Si ven una cara nueva Les costará menos hurgarse el bolsillo O al menos me ahorro el trajín Parece que la clave es lograr Un delicado equilibrio Algunos son más difíciles que otros Si insistes demasiado ¿Podrían dejar de contribuir? Demasiado poco Y habrá gente que sufra El alcalde Elías Carwright Siempre ha sido muy generoso con nosotros Pero ya hace tiempo que no dona Raisa Lanz es una gran donante Laredos Firearms Nos ha sacado de más de un apuro Esas dos visitas son rutinarias Recordatorios de cortesía Vaya La última es un probar por probar Seguramente en vano La autoridad comercial es una entidad muy pudiente Y nunca ha aportado Si convences a Duncan Lynch Para que afloje algo Aunque sea un solo crédito Me lo tomaré como una victoria Ahora que junto pueda Eres un soplo de aire fresco Cuando acabes Vuelve para informarme Si pasas una mala racha Aquí tendrás siempre tu casa Es que la mierda es el edificio este De los Priestars Tú que estás en medio Te obliga a dar toda la vuelta a la ciudad Un resto todo está en el otro lado No te doy Me doy Me doy un guay debes mirar a todo el rector tarde que tenemos que hacer que sea así aquí la es de las ciudades más antiguas de los sistemas colonizados tuvimos que ser más el grafic de la galería de tiro otra vez porque no estás ayudando a mí me alegro como no frene un poco se nos acabará muriendo antes de tiempo laredos fire arms se enorgullece de ayudar a todos los ciudadanos de aquila os mandaré a justin con nuestro donativo mensual pero no es nada algo más de lo que quieras hablar no necesito un lugar donde poner a prueba los prototipos ahí seguirá de la extensión volverá miró una presión a la mujer se está donando dinero vamos a hacer 33 esta es la sede de la autoridad comercial en aquila poder qué te trae a la sede de la autoridad la autoridad comercial se abstiene de inmiscuirse en asuntos internos somos neutrales en lo que a los gobiernos del colectivo freestyle y las colonias unidas respecta seguro que tenéis algo para los más necesitados lo siento pero he de cumplir a rajatabla las políticas de la autoridad comercial doy el asunto por zanjado no 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 pero a ti a ver este es una persuasión o algo se agradece el poder conversar civilizadamente que mierda no tuve una misión no la darán por mala es que el tío diga que no y ya nos olvidamos del tema es que los espacistas se infló a su joven se escapa se escapa tuve Espero que Aquila te esté tratando bien. Encantado de conocerte. Soy Elias Carwright, alcalde de la ciudad de Aquila. Soy de los que no olvidan una cara y no creo haber visto la tuya por aquí antes. Tengo por norma presentarme a todo aquel que pasa por nuestra fabulosa ciudad. Como decía el mismísimo fundador, no hay mejor punto de partida que una bienvenida calurosa y una sonrisa afable. Te agradezco. El placer es todo mío. Como bien sabrás, en el colectivo Freestar hacemos mucho hincapié en la bondad y la generosidad, humacas. Me gusta creer que eso nos distingue de nuestros vecinos de las colonias unidas. Esta ciudad no se cimenta sobre máquinas ni burocracia, sino sobre las personas. No me entrometo en tus motivos para venir. Eso es asunto tuyo y de nadie más. No obstante, te puedo presentar gustosamente los distritos del núcleo y el centro. Venga, voy a pedir donativos. ¿Qué día es? ¡Ay, leches! Se me había olvidado. Enviaré a Amira mi donación mensual de siempre. Esa muchacha es un ángel y con el proyecto de viviendas que quiere construir con Tate, algún día tal vez la extensión sea un recuerdo lejano. Luego hablaré con Amira. No pretendía causar problemas. Entre el atraco al banco frustrado y tu ayuda a la extensión, la ciudad te está agradecida. De corazón. Vale. Te deseo una visita fabulosa. Vamos a hablar con Amira. La vida aquí es dura, pero nadie te dirá cómo... Los Carrite contribuyen con el que Reisha no te engañe. Ha levantado una corporación poderosísima, aunque no lo dé a entender. Elías y Reisha ya han enviado sus donativos. Gracias. De la autoridad comercial no sabemos nada. No debí pedírtelo. Me gusta creer que todos sentimos empatía y compasión, pero tipos como Duncan me hacen dudar. Duncan Lynch es un capullo insufrible. Yo no he dicho eso, pero no te lo discuto. Sarah Filburn me ha dejado estos créditos para recompensar tu ayuda con la granja. Muy bien. Te los tienes más que merecidos. Esto debería ir a la extensión, no a mí. Esos créditos son de los Filburn, no míos. Y no pienso aceptar ni uno. Te los has ganado. Yo no te lo he dado. Tengo un encargo más para ti, aunque espero que más bien sea un premio. Esto es parte de la cosecha de IntelliWit. Quiero que se la entregues a Simone Janssen y su familia. Me gustaría que vieras los frutos de tu trabajo. Se han dado 5.000 créditos. Bueno, estándar. Vale. De la entrega. Están aquí al lado, ¿no? Gracias por salvar a mi marido. Amira nos dijo que vendrías. Este trigo evitará que los míos se acuesten con hambre. No me quiero ni imaginar qué haría mi familia sin Amira y sin ti. No sabes lo importante que es esto. Les agradezco a Samira y les voy a aportar mi rita abrera. Aquí, en Aquila, es conmovedor que las personas de a pie miren por nosotros. En nombre de mi familia, de mi hija. Que Dios te bendiga. Doscientos de experiencia. Vale. Mision completada. Vamos a ver las misiones. Vamos. Varios. El poder más allá. En un planeta lejano hay una anomalía. Considera que encaja el correcto y hace uno de los artefactos. ¿Tú quieres búsqueda? Las misiones de la constelación las haremos aparte. Y misiones sueltas las haremos conjuntas. El objetivo es el capo. El agente de las estrellas quiere que le ayude a colocar un sensor sobre la torre antigua de la plataforma de lanzamiento de Marte. Esta noche. Después de la tercera de Neon vi como la seguridad apresuraba a un hombre llamado Nesheron Manic. Presión de Aurora. Voy a ir donde la seguridad de Neon para hablar con él. Vamos a ver a Neon. Vamos a ver a Neon. Uy, verdad. Vamos a usar la Aster Eagle. La nave nueva. De los comandos de los Pristar. Vamos a ver qué tal. Se piensan algunas pacistas por ahí. Neon, ¿dónde queda? He probado dos veces en misiones que he ido. En Bully. Mira, vamos a ver qué rápido la nave nueva. Ya está. Te damos la bienvenida al colectivo Pristar. Mantén la ruta actual mientras escaneamos tu nave. Chander. Muy bien, todo correcto. Te damos la bienvenida a Neon. El Neon también hay para fichar a la gente, para las bases, quiero tener todos los puestos de las bases ocupados. Por si acaso atacan o algo, estén ahí, más o menos. En el próximo salto tecnológico, Ryujin Industries te ayuda a tomar impulso. ¿Voy a aliada nos pegamos en unión con Walter? ¿Podemos hablar un momento? ¿Me estás diciendo que tengo que llevar todo el cargamento de alcohol a Nueva Atlántida? No, no, no. Eh, espera. ¿Estabas allí cuando esos capullos de seguridad me echaron el guante? No recuerdo. Oye, ten corazón. Tienes que ayudarme. A mí me parece que estás donde tienes que estar. Te escucho. Gracias. Ay, Dios. Admito que me estoy poniendo de los nervios. He perdido el trabajo. He perdido mi dinero. Y si no arreglo las cosas con Yannick Legrand, perderé todo lo demás. Todo. Yannick, espera... Un paquete. Un paquete no muy legal. Si se lo entregas, sabrá que le soy leal. No te preocupes. Yannick está forrado. Cuidará de ti. Eh... Seguridad ni se fijará en ti. Todo irá bien. Por favor, entrega el paquete y listo, ¿vale? Mi caja está en el bloque 2, en menguante. Mi código de autenticación es alfa 3, kilo 4. Dáselo a la gerente y te dejará pasar. El paquete está ahí con todo lo que se supone que tiene que tener. Llévaselo a Yannick y con suerte esta pesadilla habrá terminado. Podríamos cargarnos a Yannick, ¿no? No tienes nada mejor que hacer. No tienes nada mejor. ¡Aquí! Aquí. Cubículos de sueño. Ve con cuidado por aquí. No todos los usuarios de nuestros cubículos de sueño son... de fiel. Si tienes el código de autorización correcto, te dejaré pasar donde quieras. Puede que hasta añada un agradecimiento. Pareces del tipo de persona que lo valora. El código. Lo tengo, lo tengo. Y... La autenticación es correcta. Busca el C153. Antes de que te vayas, voy a arriesgarme y a suponer que tienes más liquidez que mi clientela habitual. Tengo algunas cajas sin dueño que van a ir a la basura. Puede que estén llenas de chernas podridas o que contengan el Bailamos original de Miguel Rafael. Solo hay un modo de averiguarlo. Eh... El Bailamos original no fue destruido. Las respuestas también valieron una fortuna. Para mí, que me lo voy a escuadrar en el cubículo. Gracias por la ayuda. De nada. Eso es lo que se contesta, ¿no? Gracias. ¿Por dónde es? No puedo entrar. ¿Ahora voy a venir? ¿Puede sonar? pero esto lenguante no es sitio para turistas se enorme si estás libre me gustaría hablar contigo ¿estás bien? nosotros que pensábamos que era un ermitaño infeliz en Aquila ¿crees que se arrepiente de haber desaparecido hace tantísimos años? hay clientela gástate tus créditos como quieras lo que prefieras ¿me da mi? ¿sí? ¿necesitas algo? si vienes a por Blen me llegó una remesa nueva anoche no he venido por eso vale, como quieras pero no sabes lo que te pierdes mira, no tengo tiempo para charlas tengo mucho trabajo que hacer así que si no te importa aligerar un poco te lo agradecería en cuanto se corra la voz de que vuelvo a tener Blen jaja va a ser una estampida esa no me envía a hablar contigo yo vienes de parte de Nessa veo un aire familiar sois prácticamente gemel sí, sí, igualitos sé que le han atracado así que si te has infiltrado aquí de parte de la seguridad de Neon para amenazarme mejor te largas Janik no es objetivo de nadie me pide que entregue esto que te lo diga que es real ¿en serio? fascinante así que Nessar lo consiguió igual no da tanta pena como pensaba a quien quiero engañar es un renacuajo pero cuando las corporaciones se tragan a dos peces grandes no queda más que la borralla quédate con el dinero soy conocido en todas partes por mi generosidad pregunta por ahí así se aplicaba más que la dejaste a ese empacarrado no es que le hagas sufrir sí, sí es leal y la lealtad hay que recompensarla parece que tienes talento y bastante pero nadie te conoce si estás ante el único e inigualable creador del blend de Janik es potente es bueno y pega como un martillo neumático el problema es como pegar pero tú podrías ser la solución tengo en mente una nueva operación más inteligente y más limpia y trabajarías para mí si paga me parece que aquí está la trampolla de las gordas y también inteligente no, no voy a hacerlo el blend necesita aurora y la aurora es una droga dura totalmente ilegal fuera del astral lounge eh ilegalísima fuera del planeta si los comandos te pillan con aurora en una nave te espera mucho tiempo a la sombra y si el gran benjamin bayu averigua que la estás vendiendo en las calles tus problemas irán a más pero de momento hemos sido más listos que todos y juntos podemos seguir haciendo montones de créditos y dejar en mal lugar al gran bayu al mismo tiempo pues ya lo sabes tengo una proposición ¿no? Nessar ya no me sirve de nada ¿te voy a cancelar? o sea, no quiero seguir en el pavo esto si y mi otro empleado Nessar es un genio al lado de Félix Sattler creo que ha llegado la hora de que Félix Sattler se tome unas vacaciones permanentes en otro planeta o quizá caiga trágicamente en el océano tanto me da pero encárgate de él y serás de gran valor para Yannick eeeh tu mujer es de plano mientras vas a acabar muerto uno no progresa en la vida si va a lo seguro Félix está en un almacén de menguadilla pero he dicho que no considera que el puesto sigue vacante piensa en todos esos créditos solitarios que están deseando conocerte ¿eh? nos vemos eh buenas siempre olvido que no todas las familias son como la mía más vale que no espere que las cosas... ya de poco Félix me gustaría hablar contigo me gustaría hablar contigo hola amigo ¿no? hace un momento ¿no? ¿sabá? ¿por qué? es el resto me gustaría... comentarte algo cuando te lo has visto menuda persona que sí eso te lo aseguro hola eh, puestos ¿Tienes hueco para alguien más en tu tripulación? ¡Sí! Solo quiero ganar la tarifa estándar. Me pesó a ser. ¿Y eso? No creas que estoy en una situación desesperada, pero... Me parece bien. Trato. ¿A dónde voy? No hay problema. Venga, vamos a ver qué hay más por aquí. Estar no, ¿vale? Está la malota. A ver, 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 a ver... ¿Y tú qué? Lleva cuidado. Supongo que si me han repuesto en el otro lado... Mi misión aquí ya no sale la mitad. A lo mejor habrá datos locales, pero... Eh... ¿Qué? ¿Te gusta el arma, Lashar? ¿Qué? Ah, aquí. Te hacemos con el Félix hasta. ¡Ey, ey, ey! ¡Pucha desgraciado! Me va. ¡Líanosla! ¡Y acabaremos matándote! ¡Voy! ¡Ni hablar! ¡No participaré en esto! ¿Quieres matarme? ¡Ni hablar! ¡Eleí! ¡Vamos a obligar! ¡Has hecho algo así! ¡Me damos el hostia! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No vengo a atacar a nadie! ¡Hola! Supongo que si visitamos aquí... ¡Necesito ayuda! ¡No se cabreandré ya! ¡Claro! ¡A comer! ¡Entro, vamos! ¡Hiquel, preciente! ¡Siempre hay que echar un vistazo! ¡Nunca se sabe que encontrarás en los bolsillos! ¿Qué hay que hacer? Oh, jeez. ¿Pelix no me ataca? ¿Has visto lo que has hecho? Esos raritos del sindicato Seoka no tenían nada que hacer. Yannick ha intervenido. Ese capullo ha rescatado a su chico. Dile que no lo olvidaré. Somos uña y carne. Claro, Yannick quiere que te marches de neón para siempre. Yannick ha dejado tu suerte en mis manos, o te liquido o huyes del planeta. Digo esto. ¿Te he oído bien? ¿Fuera del planeta? ¿Que coja y me vaya? No, no, no puede ser. A ver, Yannick no tiene nada que hacer sin mí. Tenemos grandes planes. No. ¿Sabes qué? ¡Que le den a Yannick! Espero que el sindicato le eche el guante a ese malnacido y le ejecute. ¡Que te den a ti también! Largaste para que no tenga que matarte. Esperas que me limite a... Después de... Todo lo que he hecho para... Muy bien, joder. Me voy. Dile a Yannick que le echaré de menos. O igual no. Vale. Prévete. Vámonos. Yo diría que la otra vez estaba con arma él. Si estaba con arma él le he disparado. Me tendría que cargar a la Yannick esta. Supongo. Pero... Sabe. Oh oh. Vaya un placer. No te conviene pelear conmigo. Neuroamplificadores. Lo que ha oído es cierto. Regra. Si. Ya te has encargado de Félix. Seguro que fue todo un placer. Mmm... Ya te parece preocupar. Obtienes resultados. Como yo. Pero no te vayas a parecer mucho a mí, eh. Jejejeje. Así que nada. Nuevo plan de negocios. Yo soy el jefe. Y tú eres mi hábito. Y nos estamos quedando sin Blen. Pronto tendremos clientes enfadados. Lo que necesitamos es a Aurora. Y solo hay un sitio donde conseguirla. Nessar trabajaba allí y tiene un contacto secreto. Secreto hasta para mí. Un buen amigo que le suministraba a Aurora. Parece que Nessar lo estaba haciendo bien. Mmm... Quizá. Pero ya da igual. Así que va siendo hora de que seas un miembro productivo de la sociedad. Y trabajes en Xenofres. Y aquí tienes unas excelentes credenciales. Totalmente legales. Y tu nuevo nombre es... Riley Chenischiski. Encantado de conocerte. Así que solicitas un puesto allí en producción. ¿Sabes cómo hacer, Amp? ¿No? La receta es simple. Se supone que los candidatos saben química básica. Claro que sí. Ponte tu mejor traje, Riley. Y da una buena impresión. El contacto de Nessar debe de estar buscando a alguien como tú. Encuéntrale. Así conseguiremos más Aurora y los beneficios fluirán. Encuentro de experiencia. Solo con este. ¡Uff! ¡Espaz! ¡Piechazo! ¡Qué rimas! Bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte porque ha sido un poco de misiones. Misiones flojitas, eh. Habría que ver si son misiones de acción o misiones flojitas como esta de los que hemos hecho en este capítulo. Eh... Siguiente edad de las facciones quizás. Riley Studios. Temos que ir a venderle las... Eh... Sondas a... A... A Vladimir. Al ojo. Pero no he querido ir al ojo por razones obvias de lo que había allí. Y que quizás pues todavía no se ha solucionado. Que la ciudad de Jemisin ya recobre la normalidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo. ¡Suscríbete al canal para más! Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ...